Y el Comité Pro Arauca y la Empresa de Energía de Arauca en el ART trabajaron en la Mesa Técnica para buscar la rebaja de las tarifas de la energía en Arauca. También se compararon tarifas con otras ciudades del país. Desde las horas de la mañana, el Comité Pro Araucano y la Empresa de Energía Arauca en el ART realizan la Mesa Técnica con el fin de buscar las rebajas de las tarifas del servicio de energía en el Departamento de Arauca. La segunda mesa de trabajo se realizó en el Auditorio de la Cámara de Comercio de la Capital Araucana con el fin de adelantar la agenda acordada que consiste en estudiar los componentes tarifarios del servicio de energía y que permita encontrar estrategias para lograr bajar el valor del kilovatio. A la segunda mesa de trabajo también asistieron los entes de control como la Contraloría Departamental y la Procuraduría Regional de Arauca y la Cámara de Comercio de Arauca en representación de los comerciantes del municipio capital. La Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que entre el Comité Pro Araucano y la Empresa de Energía Arauca en el ART existe una buena disposición para llegar a un acuerdo siempre y cuando la ley lo permita para poder reducir las tarifas de energía. Según integrantes del Comité Pro Araucano, si no se alcanza a evacuar todos los temas de la Mesa Nº 2, se continuará la próxima semana para culminar con el trabajo y así pasar a otros temas de los compromisos adquiridos en el Foro Departamental de Energía que se realizó en Arauca. La Noticia de la Lupa Araucana